Señoras y señores, presentamos en el vehículo número 19, este es un Citroën 103 WRC2 en la categoría RC2E. Presentamos a los pilotos en esta oportunidad el señor Martín Navas y el señor Luis Mena. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Por favor, gracias. Tenga cuidado con la lamprecita que te arrepentí. Los que se quedaron hasta el último, vean, los que se quedaron hasta el último. Ellos son los que reciben, los que se quedaron hasta el último. ¡Levanten las manitos para ver si le buscan uno por atrás! ¡Levanten, levanten, levanten! Y le va a regalar solamente a los que griten ¡Que viva el deporte, tuerca! ¡Eso es verdad! ¡La alegría de la gente que le gusta la adrenalina! ¿Cómo estamos, mi amigo? ¿De dónde nos acompañan? De la ciudad de Ambato. De la ciudad de Ambato. ¿Esta es su competencia de número? Se pregunta cosas que no me acuerdo ya. Pero ya son algunas, ya van dando algunas. Muy bien, les deseamos el mejor de los éxitos, que esa alegría con la que vinieron sea representada en el circuito en el cual tienen que competir. ¡Fuerte los aplausos para los chicos y que les vayan de la mejor manera! Muy bien, mi amigo Roberto. Llegamos a la recta final. Y ahora sí, presentamos al último vehículo en esta competencia, cerrando con brocha de oro. Usted mismo. Ok, chicos. Lastimosamente, esta pasarela extrema llega a su parte final. Y cómo no, despedir también a todos los pilotos que se han dado presencia con sus automóviles a esta bonita pasarela. Quiero escuchar dónde está, como gritamos ahorita, ¡que viva el deporte tuerca! Eso, vea. Cuidado. Se nos lleva el escenario. Oiga, acá arriba sí da miedo, vayan a llevarse con todo, ¿no? Y para culminar y cerrar con brocha de oro esta bonita pasarela extrema, con el número 16, vamos a invitar a que arribe el carro de modelo Protocars Proto.